El tráfico, me pidieron en verdad que el día sábado que haga un comentario sobre el tráfico que existe en Lima y de verdad que eso le está pasando factura a don Luis Castañeda Alosio. El 60% de personas encuestadas en los últimos días han desaprobado la gestión de don Luis Castañeda Alosio. Apenas un 35% la aprueba, pero la mayor incidencia de estos resultados es producto, al parecer, del caos vehicular. El tráfico de verdad que es infernal en Lima. Y tenemos que escuchar la voz de alguien, de alguna autoridad de Lima. Me comentan la producción que ya estamos comunicados telefónicamente con el regidor Wilder Ruiz. Él, a fin de semana, también ha padecido lo que es el tráfico, asistiendo a un evento, a una ceremonia especial a Biel Salvador, también sufrió lo que el vecino de a pie sufre cuando se traslada en el metro de Lima, en el tren eléctrico. Don Wilder Ruiz, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes. Sí, efectivamente, yo soy una autoridad que me he trasladado en transporte público cuando el tiempo me lo da. En estos momentos estoy, por ejemplo, en la Costa Verde, yendo de Miraflores a una reunión. Estoy en un taxi. Y la semana pasada que iba a Biel Salvador en el tren eléctrico, se malogró. Y se malogró a las ocho y media de la mañana. Entonces, en una hora punta. Y una cosa es que te quedes atascado en el tren, porque no hay forma de bajarte hasta que llegue a la otra estación. No, entonces, y se originó un gran problema. Efectivamente, llegué al final a la ceremonia de Villa El Salvador a tiempo. Bueno, retrasado, pero feliz de haber estado en Villa El Salvador y haber estado dialogando con los pasajeros del tren. Cuando llegamos a la estación de la cultura, recuerdo, ahí así hicimos algunas coordinaciones. Y efectivamente, pudimos salir del impasse, pero demoró, ¿verdad? Como 40 minutos. En fin, el transporte en Lima es un grave problema por la deficiencia de la infraestructura de los últimos, yo diría, 30 años. Que no hemos podido hacer, mira, coja. Solo para que tengas una idea y los oyentes tengan una magnitud del problema que tenemos. En 1955, cuando Europa empieza a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses encuentran que toda ciudad de un millón de habitantes debe tener un tren eléctrico de 28 kilómetros. Entonces, nosotros tenemos casi 10. Es decir, si hubiéramos seguido la recomendación de 1955, hace casi 50 años, Lima debería tener 9 trenes eléctricos. Tenemos uno. Y lo que se dijo en 1955, que todo tren eléctrico para un millón de habitantes debería tener por lo menos dos, perdón, debería tener cuatro sistemas equivalentes al metropolitano alimentando el tren. Es decir, dos por el norte y dos por el sur, a ambos lados, uno por el oeste y otro por el oeste. Es decir, si hubiéramos seguido las cosas correctamente, Lima debería tener 9 trenes y por lo menos 45 metropolitanos. Pero no nos tenemos, no nos tenemos por X motivos, por sendero luminoso, por la crisis económica, porque no hemos montado una economía capaz de hacer esa infraestructura. Pero bueno, ya estamos acá y algo estamos haciendo. Ahora, don Wilder, lo cierto que el malestar fuera menos, menos de lo que percibe la ciudadanía o lo entendería, si es que hubiera, pues, predisposición de la autoridad municipal para explicar estos temas que usted está explicando. ¿Cómo no entender, por ejemplo, que la Lima de hoy necesita 9 trenes eléctricos? Necesita 45 metropolitanos que no los tienen. Y cada metropolitano su vez alimentando al metropolitano y haciendo al metro. ¿Eso qué significa? Eso significa un planeamiento general en el marco de una estrategia y un sistema metropolitano del transporte. Entonces, el primer esfuerzo que se hizo para que tengan una idea de los oyentes es en el año 82. En el año 82, en el año 82, en el año 82, el estudio de la viabilidad metropolitana de Lima, en el año 82, dice, ¿qué vamos a hacer para que en el año 80, el estudio de los oyentes, 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 dentro de los 32, tenga una viabilidad aceptable? Y ahí, ese estudio de los oyentes, se determinan los corredores, se determinan los trenes, se determinó una serie de infraestructuras de alfaz, de túneles, de intercambios viales. Eso se hizo en el año 82. Después vino Sendero Luminoso, vino Alan García. Es decir, vino toda la crisis que no pudimos hacer ni siquiera un par de rompenuelles. Entonces, ahora estamos ahogados porque hace años no se pudo hacer las previsiones. Tanto es así que la vez pasada en tu programa de televisión comentábamos que estamos haciendo la reserva de vía vial. Entonces, ¿por dónde se va a construir la ciudad para que ahí no se pongan casas, no se pongan edificios, porque por ahí van a venir metropolitanos, autopistas, etcétera? Toda esa planificación, mi querido Jorge, necesita el dinamismo, la visión de unas autoridades de las cuales yo me incluyo y estoy tratando de trabajar en ese tema para ir construyendo una lima moderna, segura, y no estar cambiando constantemente. Mira, cuando Castañeda salió de la vez pasada, le dejó listecito el segundo metropolitano, más o menos desde Joaquín Plaza hasta Javis, solo para que empezara la construcción. Y le dijo, no, no es tan importante un metropolitano, más importante es un parque a lo largo de la ribera del río. No lo hizo el metropolitano y tampoco lo hizo el parque. Entonces, esas deficiencias se tienen que terminar en una política de Estado y de ciudad. Ojalá, ojalá, don Wilder, de verdad que sí, se le escuche en nuestra parte, tiene los micrófonos en nuestra plataforma informativa para dar cuenta a la opinión pública, a los vecinos, porque de verdad la pasamos muy mal con el tráfico aquí en Lima. A mí me gustaría, yo sé que estás contra el tiempo, pero a mí me gustaría que en algún momento de la otra semana pudiéramos hablar del sistema de semaforización que estamos a punto de implementar en Lima. No te lo puedo adelantar, porque eso tiene que ser un adelanto, tiene que verlo a conocer el alcalde. Pero estamos trabajando tecnológicamente una gran central para que un número de semáforos en las principales avenidas estén sincronizados con un control de mando. De tal manera que, según las cámaras, estamos instalando 360 cámaras para que en función de las cámaras estemos guiando el tránsito. Y no estemos con estos problemas que a veces el semáforo se malogra o esté en verde, pero el policía está dando pase para en el otro sentido. Entonces, esta semáforización inteligente, tecnológica, me estoy adelantando, esto tiene que anunciarlo el alcalde, pero le doy esta casi primicia, espero que no se salen las saberas por adelantarme, pero creo que le va a ser muy útil toda esta hoja verde que vamos a tener en las principales avenidas de Lima. Así como es ritual, así como es arenal, lo vamos a multiplicar en una serie de eventos que muy pronto estaremos anunciando. Claro que sí, don Wilder, y ojalá tengamos la suerte de tenerlo aquí en cabina para, con mayor amplitud, podamos conversar, por ejemplo, cuál es el plan de vías para la Lima Emergente. La Lima Emergente también la pasa cuadritos en el tema del transporte público. Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, la carretera central, un caos, es decir, esos son los temas que al ciudadano de a pie necesita urgentemente que se le resuelvan. Mira, tú no sabes si habrás estado por Lima Sur, toda la remodelación de avenidas que hemos hecho en 200 millas, en Tumacagua, en Vía El Salvador, esas pistas de segmentos que estamos haciendo en coordinación con el alcalde de Vía El Salvador. Entonces, ahí hay una serie de trabajo vial que estamos trabajando, ¿no? Así es. Ahora, aquí en Lima Norte, en la zona de Tlapiche, la Tupacamaro, también se está viendo el cambio del asfalto, la renovación del asfalto de esas avenidas, y eso indudablemente va a mejorar la viabilidad. Sí, ya estamos casi terminando Santo Domingo, ahí en Caraballido, y pronto iniciaremos toda la reconstrucción de gran parte de la avenida universitaria. Esa es una buena noticia, definitivamente. Don Wilter Ruiz, muchísimas gracias por su participación.